Nuestro próximo invitado lo vamos a recibir con un fuerte aplauso a Nicolás Jesús Lúquez que nos acompaña hoy aquí en nuestro programa para presentarnos su nuevo libro Hacedor de Milagros. Bienvenido Nico, ¿cómo estás? Gracias, bien, bien, súper contento, la verdad que muy agradecido por esta oportunidad por venir a presentar esto que hago y la verdad que, nada, súper contento. Bueno, un placer, bueno, les comentamos, Nico es de Buenos Aires y en este momento se encuentra haciendo una gira para presentar este libro que ya es su segundo, su segundo libro, ha estado por Chile, por diferentes provincias y ahora desembarca aquí en Mendoza para contarnos un poquito de qué trata, de qué va Hacedor de Milagros. Hacedor de Milagros, básicamente es un manual teórico práctico para cambiar lo que es la ley, o sea, para entender lo que es la ley de la atracción. Yo considero que básicamente es una llave para incorporar todo lo que es la meditación a la vida cotidiana. La idea de poder fundir el pensamiento con el sentimiento para que se cree una idea de voluntad y poder adherir esta voluntad a cada una de las cosas que hacemos. Si bien la meditación se expresa en todos los libros y en un montón de lugares, yo lo que hice fue armar o enganchar todo lo que vengo estudiando hace más de 11 años para que sea fácil y sencillo de leer e incorporarlo a la vida. Ley de atracción, interesante, porque viste que se habla y se dice muchísimo de esto, ¿no? Pero acá es como si fuera un paso a paso para directamente poder concretar eso que deseas, eso de que soñas a través de tus pensamientos, ¿no? Que te vayan orientando a cumplir esos objetivos. Totalmente, totalmente. Mira, cada una de las situaciones que nosotros vivimos en el día a día nos enseña un sentimiento. O sea, si algo te pasó malo en la vida, no es que uno no tiene que lamentarse ni negarlo ni nada, simplemente entender que es una enseñanza para... Un aprendizaje, claro. No, que no vuelva a pasar. No podemos vivir atados al pasado, definitivamente, ¿no? Totalmente, la idea de soltar, bueno, la idea de soltar, de la certeza está todo escrito en el libro. Bárbaro. Porque, a ver, nos atamos al pasado, como bien dijiste, y lo que hacemos con esa atadura mental a través del pensamiento es volver a sentirnos igual. Nosotros, como seres humanos, somos bastante, no sé cómo decirlo, como psicópatas. De alguna manera, nos encanta la idea de la novela y de estar atados a las cosas negativas que nos pasan. Imagínate que hay días o hay veces que uno discute con una persona, se va, y pasan cuadras, pasan horas, días, y sigue pensando incluso en las cosas que podríamos haber dicho. Sí, típico. Y le inventamos finales, o sea, somos tan maquiavélicos totalmente, que le inventamos un final alternativo a algo que no va a cambiar, que pasó como pasó. Entonces, nos atamos a ese pasado. La idea es mantenerse viviendo el presente para poder visualizar las cosas que nosotros queremos. Alejandro Jodorowsky, por ejemplo, dice, para ver cómo va a ser tu futuro, lo único que tenés... O sea, si el desencadenamiento lógico del presente es todas las decisiones que tomaste en el pasado, todo lo que hagas hoy, con fe y con voluntad, va a desencadenar tu futuro. Seguro. Nico, decías que llevas más de 11 años estudiando lo que es meditación, chamanismo y demás. Acá encontramos el resultado, obviamente, no solo de toda la teoría que investigaste, sino también me imagino que la respuesta de toda tu experiencia. Sí, totalmente. Totalmente, sí. Por eso, de esa manera, yo lo fui haciendo lo más conciso posible para que no sea pesado. Esto es... La idea es leerlo y releerlo cada vez que uno lo necesite y vaya viendo cada uno de los pasos. Tiene tres tipos de meditaciones, que es, por ejemplo, la primera, que es para vivir el presente, para entender lo que es el aquí y el ahora a través de los sentidos. La segunda es para reconocerse como un centro luminoso, como un ser de luz, un alma o el nombre que cada uno le quiera poner. Y la tercera es para poder fundir este pensamiento al sentimiento. Por ejemplo, cuando uno piensa en alguien que ama o en algo que ama, uno se siente bien. El amor es algo tangible, es algo contagioso. De hecho, yo siempre digo, no hay nada más lindo que ser un tonto enamorado. Fíjate, cuando estás enamorado, cuando estás en pareja, por ejemplo, estás absolutamente enamorado, no hay nada que te afecte. Vos vas súper feliz. La vida te sonríe. Totalmente. Vas a la panadería o a algún lado y todas las... Y el pan de ayer es fabuloso. Sí, increíble. Dame el pan más duro que tengas. No me importa. Y todas las... O sea, mujeres o hombres o lo que sea, te miran con una sonrisa, te buscan totalmente y después te peleás y desaparecen. Sí, sí. O sea, nadie más te manda un mensaje, nadie más... No pasa, porque es la vibración que uno tiene. Es ese sentimiento que... Es atraer quizás que te pasen cosas bonitas. Totalmente, porque vos estás bonito. Vos sonreís más, estás mejor, estás cada vez mejor. Entonces, cuando uno comprende que esa sensación no es a pesar del otro o por el otro, sino que vos la estás creando. Vos podés pensar en una persona, evocar una situación, amar esa situación y dejártelo para vos y después dárselo a la tierra o a lo que vos quieras. Y te sentís, sentís el amor, vibras en amor. Somos imanes de frecuencia vibratoria. Me parece interesante tu historia, Nico, porque vos en el corte nos contabas que venías de un ámbito totalmente diferente. Vos antes de dedicarte a lo que te dedicás hoy, fuiste policía. Sí, sí. ¿Y cómo te alejaste de eso para ponerte en contacto con lo que hoy te apasiona? En realidad, lo que me apasiona siempre estuvo en contacto. Nunca dejaste de hacerlo. No, no, no. Yo escribo desde que tengo uso de razón. Va, uso de razón. Sí, desde los 14 años tengo 35. Bueno, escribo y dibujo. El próximo libro está todo unido. Se llama Diario de un viaje. ¿Ya lo estás escribiendo? Sí, ya lo estoy escribiendo. Muy bien. Así que, bueno, lo promociono. Obvio. Y nada, de repente estaba promulgando todo esto, siempre la idea de seguir adelante. De hecho, estaba de policía y hay un instinto de justicia en mí. Me gustaba la situación, pero me estaba alejando de mi esencia. Claro. Y yo tengo una idea, básicamente, que tuve a través de un sueño. En un sueño, alguien me dijo que cuando uno reconoce el propósito de su vida, no hay nada peor que no hacer todo lo posible por ese propósito. Es mejor no saber el propósito de tu vida. Porque cuando vos sabés para qué viniste a este mundo... Y no estás haciendo nada. Totalmente. Lo único que te estás haciendo es condenando a la tristeza. Indiferentemente de que estés disfrutando el momento, porque cada uno puede ser súper feliz en lo que hace y está súper bien. Pero hay algo que resuena con vos. Y esa resonancia hace que todo esto funcione, que la ley de la atracción esté acá. Absolutamente que esté acá hablando con ustedes. Son geniales, súper agradecidos. Y nada, por feliz. Nos contabas de unas meditaciones que hay en este libro. ¿Hay alguna que sea práctica y quizás breve como para poder hacerla acá en el programa? Sí, sí, sí. ¿De copa que hagamos alguna? De una. Dale, perfecto. La que vos nos digas. Dale, perfecto. Bueno, vamos a arrancar con la meditación. Dale, ¿cuál vamos a hacer? La que vamos a hacer es la de vivir el presente. Uy, me encanta. Le cuesta tanto, ¿no? ¿Viste? Siempre estamos maquinados en lo que va a venir. Nos vamos anticipando. Perfecto. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es ponerlo lo más derecho posible. Vamos a cerrar los ojos y vamos a entregarnos a la respiración. Vamos a sentir como si algo nos jalara desde la coronilla de la cabeza y nos enderezara totalmente la columna. Vamos a sentir la respiración y vamos a tener en cuenta que lo que entra a nosotros no es solo oxígeno, sino energía, que está haciendo que funcione todo nuestro cuerpo. Dentro de esa respiración vamos a conectarnos y a concentrar todo nuestro ser en oler, no solo respirar, captar los olores del lugar. Todo tiene un olor. De hecho, si estuviéramos afuera hay olor a pasto, a agua, a lo que sea. Acá hay distintos perfumes, las personas huelen de determinada manera. Ahora vamos a entregar todo el sentido a escuchar. Vamos a escuchar primero las cosas cerca. Los sonidos. Esta hermosa música que está sonando. Y después lo más lejos posible. Ahora vamos a sentir como cada parte de nuestro cuerpo se va relajando. La columna se distensa. Los hombros. Brazos. Las caderas. Los pies. Nos relajamos. Y ahora que ya olimos, ya escuchamos y ya sentimos, vamos a abrir los ojos y vamos a hacer todo al mismo tiempo. Ese es el presente. Qué lindo. Cómo nos desenchufamos un ratito, ¿no? Es rápido. Es espectacular. Tal cual. Lo que uno tiene alrededor. Y acá con tanto estímulo, viste, tanta gente dando vueltas, tantas luces por ahí. Cuesta, ¿no? Sí, sí, sí. Tomar conciencia de todo lo que está pasando. Nico, muy bueno. Muchísimas gracias. Gracias, Nico. Nos encantó. Bueno, aquí tenemos el libro Hacedor de Milagros. Se pueden contactar con Nico a través de las redes sociales para adquirirlo, ¿no? Te escriben, te mandan un mensajito por ahí, de esa forma lo van a poder tener con ustedes. ¿Cómo te encuentran en las redes, Nico? Nicolás Luques, o sea, Nicolás-Luques-86. 86, muy bien. Y Nico Luques en TikTok, que ahí siempre subo videos motivadores. Ah, muy bien, TikToker también. Perfecto. Sí, sí, sí. Muy completo. Excelente. Bárbaro. Bueno, Nico, muchísimas gracias. Gracias.